Estas son las mañanitas ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Rei David! ¡Los muchachos bonitos! ¡Bravo! ¡Los cantamos a ti! ¡Los cantamos! ¡Los cantamos! ¡Los recopos! ¡Los fumas! ¡Los tocumas y casi! ¡Los paparitos! Los que espuman ya se fueron La puerta, la puerta, la puerta Las mañonitas Que cantaba el Rey David A los muchachos ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mortin! ¡Maldición! A la B, Bomba ... véales, a la B, Bomba ¡Mercio! ¡Alabao! ¡Alabim Bomba! Meli, Meli Ra, ra, ra Que le muerda Cuidado con el cuerno Que le muerda Eso Besitos a tu papá No, pero primero déjame tomarte una copa así Ay, abriste la boca Ay, la fotógrafa Y te estoy grabando Ahora sí besita Espérame, espérate todavía ¿Qué se pasa? ¿Qué se pasa? Ahora sí beso ¿Van cómo la legisla? Ahora mamá Ahora mamá A Leo también Vamos, deja que tu hermanita te dé un beso ya Otra, otra, otra vez Otra, otra, otra vez Otra vez, otra vez Déjate querer Exacto Vas a querer que tu hermanita te abrace Pártesela Al pastel ¡Bravo! 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 Gracias Gracias.